Una y otra vez intento detener el tiempo si es que estoy contigo Para que las horas pasen poquito a poquito Una y otra vez contemplo detenidamente tu rostro en silencio Tengo ganas de besarte una y otra vez Siempre así, una y otra vez Quiero amanecer con tu mirada Abrazarme de ti una y otra vez Verte tan feliz, enamorada Entenezco a ti Una y otra vez Me entre así Una y otra vez Una y otra vez dibujas con una sonrisa el manto de mis sueños Y me cubre tu ternura una y otra vez Siempre así, una y otra vez Tuyo hasta morir Quiero amanecer con tu mirada Abrazarme de ti una y otra vez Verte tan feliz, enamorada Verte tan feliz, enamorada Pertenezco a ti Una y otra vez Una y otra vez Siempre así, una y otra vez Una y otra vez Quiero amanecer con tu mirada Sinclairé de ti Tu mirada arraba Gracias por ver el video